Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. De la industria 4.0, de la inteligencia artificial, de la robótica, la internet de las cosas. Son todas actividades que tienen la característica de atravesar transversalmente cualquier tipo de producción. Hoy la economía del conocimiento constituye, como ya se dijo, el tercer complejo exportador de la Argentina por detrás del agro y del complejo automotriz. Pero la diferencia que tiene este sector es justamente la capacidad de transformar y potenciar al resto de los sectores. Por ende, los beneficios que recibe este sector son beneficios que se derraman en toda la cadena productiva. Lo que quiero decir es que es un sector de la economía que tiene la capacidad de incrementar la productividad de los otros sectores. Por eso es importante darle esta oportunidad de desarrollo. Porque implica ampliar nuestras posibilidades de competir con valor agregado y con talento. Y no solamente con la generación de las líneas de código, que es muy importante y eso lo hicimos con la ley del software, sino ampliándonos a todas estas otras actividades. Tenemos un enorme potencial de crecimiento. Representamos solamente el 0.4% del total de exportaciones del mundo en este sector. La Argentina está en condiciones de tener una cadena de producción integral como tienen otros países del mundo, como Francia, Irlandia, Alemania, China, los Estados Unidos. Y en este sentido, no es una simple ley de política sectorial, sino que implica también la potencialidad de desarrollar empleabilidad para el futuro. Esta iniciativa le dice a los emprendedores, quedate acá, la Argentina tiene un lugar para vos. La Argentina te va a dar esta oportunidad. Porque hoy el 60% de los emprendimientos eligen Brasil como una forma de equiparar las condiciones de competencia que ofrecen otros países del mundo. Pero además esta ley tiene la característica de decirle no solamente quedate acá en la Argentina a desarrollar tu idea, sino que le dice quedate en tu provincia, quedate en tu pueblo, quedate en tu ciudad, porque es una ley profundamente federal. Desde Jujuy, Nubimetrics identifica las oportunidades de pymes para vender en plataformas digitales. Desde Sunchale, Santa Fe, Windmint, creó un desarrollo que en tan solo 10 minutos puede predecir el inicio de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, con más de 10 años de anticipación. En Mendoza, una aplicación llamada EGG, integra tecnología y educación a través de una metodología de aprendizaje que se adapta a cualquier aula y sistema educativo del mundo. Además desarrolla la autonomía, la creatividad, la inteligencia emocional y las habilidades sociales, competencias fundamentales para el presente y el futuro de las personas. Tenemos 36 polos y clúster tecnológicos en todo nuestro país, donde están radicadas más de 1.500 empresas que emplean a 41.000 personas. Esto es el desarrollo de la matriz productiva de las provincias en la Argentina. Y ni hablar del INVAP. La verdad es que daba placer escuchar a esta empresa que es orgullo nacional decir cuán beneficiosa es esta ley porque la equipara en condiciones a las empresas con las que ellos tienen que competir en el mundo. Les permite planificar contratos de largo plazo. Hace poco tiempo estuve visitándolos y me decían el conocimiento es el único recurso que aumenta utilizándolo. Esta ley tiene la potencialidad de aumentar este recurso para la Argentina. Continúa un trabajo que se inició hace muchos años, como se dijo en el 2004, con la ley de software. Pero en otro mundo, en un mundo donde no existían Facebook ni WhatsApp. Que fue continuado en el año 2011 y que nosotros creemos que ahora tiene que empezarse una segunda etapa. Una etapa que amplía los otros sectores. Porque nos dimos cuenta con los años que lo que se necesita es apostar a desarrollar el talento. Profesionalizar a la gente sus habilidades tecnológicas. Por eso una de las grandes modificaciones que incluye esta ley es la capacitación como un requisito, como uno de los tres requisitos exigibles para entrar en estos beneficios. La Argentina es hoy un país que está bien posicionado en generación de talentos en tecnología. Pero tenemos que seguir ese camino y darle un salto de calidad, no solamente en las actividades del software. La economía del futuro es la economía del conocimiento. Allí los argentinos tenemos la potencialidad de ser competitivos y con esta ley estamos creando condiciones para que ese talento se traduzca en empresas que crean empleos y valor social. Aumentar el empleo registrado es sin dudas el mayor objetivo de esta ley. Y por eso hay un compromiso del sector de para la finalización de este periodo de 10 años, hacia el 2030, crear 215.000 nuevos puestos de trabajo, de trabajo de calidad. Y este es un compromiso que asumió el sector en las mesas sectoriales que desarrolla el Presidente de la Nación junto con el Ministro de la Producción hace más de un año. Si la ley del software tuvo un impacto positivo en el empleo registrado, imagínense, imaginémonos lo que puede suceder con esta ley que amplía los sectores de la economía del conocimiento. Y nuestra meta, la de alcanzar los 15.000 millones de dólares de exportaciones. Tengo que decirlo, lamentablemente, la Diputada Vallejos hizo una lectura un poco sesgada de la estadística. Lamentablemente, olvidó decir que la Argentina alcanzó en el 2018 su pico de exportaciones con más de 6.158 millones de dólares exportados. Pero que veníamos de un periodo en que la industria había caído de esos valores del 2012 rotundamente a sus mínimos históricos en el año 2015. Con lo cual, esta es una ley que requiere, además de otras condiciones, condiciones que nosotros estamos generando, favoreciendo al sector exportador en la Argentina, porque creemos que es la mejor manera de generar trabajo de calidad para nosotros aquí, para nuestros conciudadanos. Queremos ser sinónimo de conocimiento y creatividad. Y estamos seguros que podemos ocupar ese lugar en el mundo. Esta ley es una continuidad, pero una continuidad inteligente, que lee las nuevas oportunidades y busca desarrollarlas. Esta ley es una ley sectorial, pero con enormes externalidades positivas en todos los sectores productivos de la economía. Esta ley es absolutamente federal, porque creará oportunidades en cada rincón de la Argentina. Esta ley, señor Presidente, es una apuesta al futuro, al futuro de una Argentina que produzca talento, que genera empleo de calidad, que desafía el mercado del trabajo y de la educación para generar condiciones de empleabilidad para nuestros jóvenes. Finalmente, esta ley es una señal de confianza hacia el sector, al que le vamos a pedir que sea exitoso, que genere empleo formal de calidad, que incorpore a los jóvenes y mejore la participación de las mujeres en este sector, pero principalmente que se convierta en un motor dinámico de la economía argentina. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.